todas las mujeres que cocinan diariamente acá en las casas maternas puedan tener pueden abastecerse de algunas hortalizas que son vitales para el consumo humano entre ellas se pudo conseguir albahaca, se pudo conseguir hierbabuena, tenemos orégano que son especies que además que son medicinales también son con altos contenidos de nutrición que sirven para el crecimiento y desarrollo de los niños entonces lo que se buscó por orientación del comandante es que se hiciera un huerto que fuera sencillo de trabajar, un huerto cómodo, un patio realmente saludable como se llama en el programa A esto va a ser de bien para las embarazadas y también para el consumo de la alimentación que ellas van a poderla preparar y esto va a servir para que ellas también estén ocupadas que los puedan aporcar, regarlas, cuidarlas, que nadie las vaya a dañar es importante porque todo debe de haber el huerto sino que como otras partes que las tienen ya no van a comprar ni la cebolla no van a comprar ni el tomate, ya no van a comprar ni el chiltoma para nosotros pues es de gran importancia para el municipio de que la casa materna es de gran ayuda y ahora con esta iniciativa pues del gobierno que tiene de darle un patio saludable es agradable pues tanto para las futuras madres verdad que ellas van a tener una alimentación sana ya no vamos a tener que ir a buscar en las ventas sino que ya lo van a tener aquí en el centro de salud y cerca de la casa materna es muy importante también porque ellas aquí se van a mantener va a ser una actividad más por la mañana donde ellas también se pueden recargar porque mantener limpio, mantener sano el ambiente es muy importante para ellas y para la comunidad en general verdad bueno primeramente nosotros le agradecemos al gobierno verdad al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario por el mantenimiento que se les está dando a casa materna verdad es ventajoso para nosotros como embarazadas y para mí como responsable de casa materna nos beneficiamos en esto porque son plantas tradicionales vamos a recopilar tradiciones naturales verdad y además de eso nos vamos a beneficiar con las mismas para la alimentación de ellas van a empezar a trabajar para que no se aburran de otra manera verdad y nosotros le agradecemos que lo hayan dejado en este punto en este lugar cerca de la casa materna porque así nos va a ser más accesible a darles un buen mantenimiento muy bueno ¿por qué crees que es importante? bueno como dijo la compañera por lo que nos sirve de algo un poquito ¿y cuál es el compromiso que están asumiendo para cuidar esas plantas? bueno cuidar más de ella, mantener limpio